Kerem Bursin y Anne Hercel, una de las parejas de las que más se habla en la agenda de las revistas últimamente, siguen atrayendo la atención con cada evolución de su relación. Sin embargo, esta vez la noticia revela un potencial problema en su relación. Al parecer, Kerem Bursin no quería que la hermana mayor de Anne Hercel, Gamze Hercel, estuviera en casa. Este inesperado hecho causó gran repercusión entre los fanáticos de la pareja, y todos se preguntaron, me pregunto qué pasó entre ellos. Dejó la pregunta. La estrecha relación de Anne Hercel con su familia es evidente en las fotos que comparte con frecuencia en las redes sociales y en el tiempo que pasan juntos. Sin embargo, han surgido algunas dudas sobre la comunicación de Kerem Bursin, especialmente con la hermana mayor de Anne, Gamze. ¿Cómo afecta esta situación entre ambos a la relación de Anne y Kerem? ¿Cuál es el papel de Gamze Hercel en la relación y cuáles son las razones detrás del distanciamiento de Kerem con ella? En este vídeo, detallaremos la afirmación de Kerem Bursin de que Anne Hercel no quiere a su hermana en casa, y examinaremos el impacto de este incidente en la relación de pareja y cómo la dinámica familiar se refleja en esta relación. Examinaremos los factores familiares que subyacen a la relación de Kerem Bursin y Anne Hercel, los conflictos familiares en la relación y cómo la pareja superó o planeó superar esta situación. También discutiremos la perspectiva de Kerem Bursin sobre la familia de Anne Hercel y los posibles problemas de armonía que tiene con Gamze Hercel. En esta sección, detallaremos el detrás de escena de la afirmación de Kerem Bursin de que no quiere a la hermana mayor de Anne Hercel, Gamze Hercel, en casa. Luego de que esta noticia se reflejara en la prensa sensacionalista, hubo una gran curiosidad entre los fanáticos de la pareja. ¿Cuáles son las razones de la decisión de Kerem Bursin? ¿Cómo afectan al futuro de la relación los desacuerdos entre Anne Hercel y Kerem Bursin sobre este tema? La decisión de Kerem puede haber sacudido algunos equilibrios en la relación. En este episodio profundizaremos en la relación de Kerem con la familia de Anne y analizaremos qué papel juega la hermana mayor Gamze en esta relación. El fuerte vínculo de Anne Hercel con su familia está a la vista desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es el impacto de Gamze Hercel en la relación de Anne y Kerem? En esta sección, examinaremos el impacto de Gamze Hercel en la relación de Anne y Kerem, qué papel juega la hermana en la comunicación entre los dos y por qué esta situación provocó la reacción de Kerem. ¿Qué tipo de tensión crean las intervenciones de la hermana en la relación entre Anne y Kerem? Analizaremos los detalles de la influencia de Gamze en la relación de su hermana a Anne y la reacción de Kerem ante esta situación y se los presentaremos a la audiencia. ¿Por qué Kerem Bursin se mantiene alejado de la familia de Anne Hercel? En este episodio examinaremos los detalles de la relación de Kerem con la familia de Anne, los orígenes de sus posibles desacuerdos con Gamze Hercel y cómo esta situación afecta la relación de pareja. ¿Cuál es el motivo del distanciamiento de Kerem de la familia de Anne y cómo esto cambió el equilibrio en la relación? La postura distante de Kerem hacia la familia de Anne se destaca como un elemento de conflicto en su relación. Responderemos a estas preguntas en profundidad. En esta sección discutiremos en detalle los factores familiares que afectan la relación de Anne de Hercel y Kerem Bursin. Si bien la familia de Anne tiene un lugar importante en su vida, la relación de Kerem con su familia y su postura hacia su familia también afectan la dinámica de esta relación. Analizaremos los efectos de las relaciones familiares de Anne y Kerem en su relación y examinaremos los conflictos que estas dinámicas familiares crean en la relación. Evaluaremos de forma exhaustiva qué papel juegan las familias en las relaciones, cómo afronta la pareja estas situaciones y la influencia familiar en la relación de Anne y Kerem. En la última parte discutiremos posibles problemas de compatibilidad entre Kerem Bursin y Gamze Hercel. ¿Cómo afectan las dificultades de Kerem para comunicarse con la hermana mayor de Anne, Gamze, a la relación de pareja? Detallaremos el impacto de Gamze Hercel en la relación de Kerem y Anne, cómo estos efectos se reflejan en la reacción de Kerem y qué problemas causa la presencia de Gamze en la relación. En esta sección analizaremos más de cerca la dinámica de la relación entre Kerem Bursin y Gamze Hercel y analizaremos en detalle cómo el problema de armonía se refleja en la relación de pareja. Gracias por ver el video.